Este es el fragmento de Nueva Española. El parque zoológico. La primavera. En la primavera, los padres llevan a Ana a visitar el parque zoológico. En una colina hay muchos animales, leones, hornis, nudos, niños, tortugas, varias especies de pájaros. En el centro, un hombre está entrando a un perro. El espectáculo es impresionante para los pequeños y los grandes. Ana regala caramelos y galletas a los monos. Vale, muy bien. Todavía hay que recordarnos también de nuestro proyecto Erasmus. Se llama Nuestro Mundo, Mi Mundo. El partenariado con Inglaterra. Y por lo tanto, les invito a dibujar un paisaje de la temporada, el otoño. Con arboles, hojas multicolores, animales y pájaras. Gracias, muchas gracias.